Ayer te he visto rumpeando al otro lado de la vía. Vos sabés que yo no quiero que estés con esa gavilla. Que amigo podés contar que viva en la ranchería. Vos sos un hijo de López y a mí mucho se me envidia. ¿Qué querés con esa gente del otro lado de la vía? La madre salió en su ayuda. Lo mandé a lo de Florinda. A ver si viene a la barra. Lo ve que ando con fatiga. El hijo le agradeció la bondad de esa mentira. Y despacio dijo al padre, es inútil que me riña. Porque allí, allí tengo a mis amigos. Y a una novia, y a una novia que es divina. Don López había emplumado cuatro camiones que tenía. Y un ayuntal parejero que no conocía en gravilla. El domingo en otro pueblo, ganó su oscuro la hormiga. Se entretuvieron un rato, festejando en la cantina. Y cuando suben al coche, la pampa estaba dormida. Le gustaba correr fuerte, y el auto le respondía. Don López sintió el volante, e incrustarse en sus costillas. Él llevó la peor parte, pero la suerte es amiga. Y lo levantó un camionero, si no pa' siempre se iba. Quince días lo cuidaron, y le salvaron la vida. Benditos sean los doctores, con esa misión tan linda. La que le andan a los gritos, pero su mujer lo mima. Y le dice, mirá viejo, ahora que todo sonrisa, tengo que decirte algo. Así mi frente se alivia. No quiero sentirte más, despreciar las cosas lindas. Y menos negarle a tu hijo, que busque su prometida. Porque si hoy te dé la suerte, te dé el sol que te abriga. Hubo que buscar cien venas. Y hay, y hay la plata, no camina. Y toda esa sangre vino, sabés viejo. Toda esa sangre vino, el otro lado de la vía. Clave la vista en el suelo. Y todo su orgullo emigra. Al que quería olvidar, que de ese lado venía. Lo llama el hijo y le dice, traeme tu prometida. Y por favor, cuando vaya a esa criosa, a esa covarita, mil saludos a esa gente. ¡Te lo traigo de la vía! ¡Te lo traigo de la vía!